Odín Dupeiron, escritor, director, productor y actor tomará a tres noches el escenario del Auditorio Nacional con el Odinofilia Teatro Fest, en el que presentará su primera comedia de enredos Los vecinos de arriba con Andrea Noli, Luz María Cetina y Cristian Ramos. Del 11 al 13 de enero tendrá lugar esta fiesta teatral en la que también se incluye Lucas, que ha montado desde hace 24 años y la historia 22-22 que presentará renovada a ocho años de su estreno. Con estas propuestas espera alcanzar los 30.000 espectadores, 10.000 por función. El artista teatral y televisivo creador, también de otra de Joya a Vivir, que lleva 13 años en cartelera de forma ininterrumpida, habló en entrevista de La novedad que lanza como escritor adaptador, Los vecinos de arriba, habla en torno a las parejas que llevan una vida conyugal tradicional, las que viven en unión libre y las que son swingers. En la obra Mi esposa es Luz María Cetina, somos un matrimonio conservador y en una ocasión especial decidimos invitar a nuestra casa a los vecinos de arriba. De quienes sabemos que aunque son liberales, relató que en la reunión, todo va de maravilla, hasta que salen a relucir los distintos puntos de vista, de ideas en torno a la vida conyugal, al comportamiento de la pareja o si hay que invitar a un tercero en la relación para darle un nuevo empuje a la unión y volver al equilibrio, a la armonía en dicha unión, porque las parejas presentan una evolución, el creador de obras teatrales de superación personal. Reflexivas, Te Introspección reconoció, estamos trabajando muchísimo para dar un montaje de calidad en los vecinos de arriba, porque las otras dos obras solo es recordar el escenario para que los personajes cuadren ante el público, Audín ya no le impone el Auditorio Nacional, pero añadió, es un escenario que merece respeto, no es fácil llenar 10.000 butacas por noche y yo voy por tres. Con la obra 22-22 estaremos el viernes 11 de enero próximo. Los vecinos, de arriba, la estrenamos el sábado 12 y Lucas, el domingo 13, Odín Dupeyron habló de sus propósitos de 2019. Mi objetivo es seguir moviendo mis obras por todos los escenarios de la República Mexicana. Con a vivir cada noche son 300 personas por función. ¡Suscríbete al canal!